Che, habrá una sombra siempre, allí habrá una sombra, una luz cerca, aquí siempre una frente en la maleza, no se la ve, se la siente en la humedad, de cada árbol se descuelga el latido vivo de la selva viva, desde que la sangre escogió allá su caparazón verdadero. A despecho de hijos de puta, militarotes de estrella norte y águila en el pecho, se ha de partir esta tierra, han de morir corbatas y galones y hasta dará pena hablar en castellano. Ya el rumor está corriendo ríos, las hojas hacen eco, también la nieve, las alturas, el mar, tiemblan de esperanza, pero el canto es triste todavía, la sombra se mueve lentamente, multiplicada, llora, ríe, putea, no olvida, ama, crece, y no hay quien la detenga, porque ama. Gracias. Gracias.